Hay que ver, ¿eh? La de artistas que tenemos nosotros en nuestra tierra, que son maravillosas y a mí me encanta que vengan aquí a Marcha Go a visitarnos porque es que la voz de Miriam Reyes es algo increíble. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, pues muy bien. Bueno, la verdad que, bueno, buenos días, buenas tardes, lo que sea en el momento que nos estén viendo, ¿no? Porque esto después sale en Marcha Go y la gente a lo mejor de madrugada le gusta verlo, que también pasa, ¿eh? Buenas madrugadas podemos decir también. Sí, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Que nos presentas nuevo sencillo, ¿no? Sí, hombre, ya tenía ganas de sacar algo propio, algo nuevo, algo fuera totalmente del estilo que vengo haciendo, que realmente no te sé decir qué estilo es, porque es que hago de todo. Y la gente cuando me pregunta, ¿qué es lo que cantas? Es como, bueno, pues a ver por dónde empiezo, porque canto de todo, entonces es difícil encasillarme. Pero había que hacer reggaetón. Pero eso es bueno, ¿no? Sí. El que sea difícil encasillarse es bueno, porque puedes abarcar mucho más, ¿no? Y no tiene por qué estar uno, normalmente los artistas, sí, a veces están definidos y hay otros artistas que no se definen con un estilo musical, sino simplemente, pues me defino con la música, ¿no? Mi voz la voy poniendo en distintos... Porque en este caso has escrito tú la letra también. Sí. También. Y háblanos del tema. Vamos a ponerlo un poquito más. Ya lo tengo por aquí preparado y todo lo demás. Rebelde, porque es un tema reivindicativo además, ¿no? Es reivindicativo y habla de muchas cosas a la vez. Habla de las relaciones tóxicas que se están dando. Bueno, se han dado durante toda la historia, pero ahora parece que es como que está todo más claro y vamos viendo un poco más el trasfondo de ciertas personas que no se conocen interiormente y al final hacen pagar a otra persona por todo el daño que tienen emocionalmente de su vida pasada, de otras relaciones. Y al final, pues, los que estamos con esas personas pagamos y a veces también nosotros somos los tóxicos. No sé, habla un poco de todo eso, de todas esas relaciones de hoy en día donde no hay respeto, donde no hay cariño, donde no hay verdadero amor. Entonces, pues, la historia trata de eso, de una chica que ha sufrido y ahora quiere estar sola y quiere, oye, disfrutar, pero que la respeten. Que es lo primero que debería haber en todas las relaciones, que es el respeto. Y aparte, pues, justo al final de la canción se nombra un poquito el tema de las mujeres maltratadas, de las que han sido asesinadas, pues, por personas que esas mujeres pensaban que eran el amor de su vida y al final, pues, han terminado mal. Entonces, bueno, es un mensaje, bueno, para todas las que se puedan sentir identificadas y además utilizando el género del reggaetón que está siempre encasillado en un machismo que para mí no debería ser porque machismo hay en un montón de estilos de música y lo único que hay que hacer es cambiar las letras, pues, que no sean, que no denigren a la mujer y que hablen de respeto para ambos géneros y listo, ya está, no hay machismo. Claro, muy bien dicho, ¿no? La música es música, no tiene nada que ver con eso. La letra es lo que va a hacer que vaya para un lado o vaya para otro, simplemente cambiándole la letra, pues, ya está, ya tenemos otro estilo. O tenemos ya, es reggaetón, pero tenemos otra vertiente, ¿no? La que la gente tiene a lo mejor asociada, no tenemos por qué asociarlo con eso. Vamos a escucharlo, la verdad que maravilloso el videoclip. ¿Dónde lo grabaste? Porque una casa abandonada, ¿no? Por lo que se ve. Bueno, una casa abandonada y nos metimos un poco... Es ilegal, a lo mejor, ¿eh? Aparece la policía al final. Es un poquito ilegal, ¿eh? Creo que es una casa que es propiedad del ayuntamiento, que está grabada en la... No, si no, ¿quiénes no decimos? En la quinta, no, no, no digo, ya está hecho, ya, ¿qué me van a decir? No, fue para bien, además dejamos todo bien barridito, bien recogido. Tampoco que estuviera muy ordenado, ¿no? No, 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 lo dejamos, creo que mejor que como estaba. Nada, fue en la quinta, una casita abandonada que había por allí, que la verdad que estaba genial para el look que queríamos darle al video, que no perdiese el toque urbano. Y bueno, conté con los dos maravillosos bailarines que son Estefanía y Juan Francisco, que han sido compañeros míos en otros trabajos y tienen una calidad impresionante, son grandes artistas y además pues han sabido plasmar a través del baile toda la canción, todo el mensaje que se quiere transmitir. Lo han transmitido con el cuerpo, ¿no? Tú lo haces con la voz y con la letra, bueno, tu movimiento también, pero ellos lo han hecho de manera corporal, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo bailo lo justo. No, pero lo hacen muy bien, ¿eh? En la verbena, que además la has hecho de menos. En la verbena, ¿no? En la verbena, pero ellos son los verdaderos artistas aquí, bueno, que han plasmado pues eso, con su arte. Y aquí tenemos los protagonistas también, ¿no? Sí. También hablar, bueno, del espectacular maquillaje de Laura Méndez, que es una maquilladora brutal, brutal y vamos contentísima con el trabajo de todos. Con Lupión, que ha sido el productor, bueno, visual, digamos, porque grabó todo el vídeo. La idea original de la canción fue de Lupión también, pero la trabajé junto a David Correa y bueno, han estado ellos dos en coproducción y vamos contentísima de, no sé, de la aceptación y de cómo también toda mi familia, todos mis amigos se han volcado ahí para darle visualizaciones a esto. Y que siga así. Y que siga así. Y cada vez más, por supuesto. Por supuesto. Bueno, hay proyectos a tope. ¿Y te vas a meter en el reggaetón entonces ahora los siguientes temas que vayas a sacar? ¿Tienes proyectos? Tengo un montón de cosas pensadas, pero el siguiente es que no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. Tenemos otro estilo ahora. Me voy a otro estilo, sí. El siguiente va a ser un tema que voy a sacar con DJ Kuto y DJ Marcel, que son, bueno, entre ellos han formado un grupo que se llama Two Fanatics y ellos le tiran mucho a LoL School. Ah, buena. Entonces, en este caso vamos a sacar un tema de LoL School. Pero todo se puede bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Reggaetón, LoL School, todo lo puedo bailar. Tú me lo pones en la misma noche y yo lo bailo, ¿eh? Bueno, este estilo... Dentro de un disco me pega bien. Es bailable, lo que a ver, no es comercial. Realmente es un estilo que data mucho de los años 80, cuando fue ese boom de... De LoL School. Pero ahora mismo, nada, hay que hacer cosas diferentes. Claro, que ahora es LoL School. En el momento no era LoL School, ¿no? A mí me encantaría, sí, me encantaría, sí, enfocarme en lo comercial, en lo que la gente escuche y demás. Pero creo que sería más feliz haciendo, bueno, lo que estoy haciendo. Haciendo todo lo que a mí me guste y lo que se me ocurra en el momento. Me encantaría sacar alguna baladita, me encantaría sacar incluso géneros latinos, algún salsatón, no sé, una cumbia, una bachata, lo que sea. De todo. O sea, de todo un poquito. No, sí, sí. Si sacaras un trabajo discográfico, lo harías así. Sí. Le vas metiendo todo un poco. Mezclado, sí. Más o menos como las listas de Spotify de la gente, ¿no? Que tiene todo muy random, ¿no? Que va saliendo ahí, cambia uno de estilo musical, que dice... Es como este meme que sale, ¿no? Que dicen, si mi estilo musical fuera... Si mi lista de Spotify fuera una comida, es que se ve un potaje con una chocolatina y demás, ¿no? Sí. Más o menos eso, de todo. De todos los estilos musicales mezclados, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en realidad, encasearse en un estilo musical, para mí no tiene demasiado sentido. No, y además que... Entiendo los artistas que lo hagan. Conocer otras formas de... Yo sé, por ejemplo, en mi caso, que lo que me encanta es cantar, pues, exploro otras maneras de cantar, porque todos los estilos se cantan diferentes. Entonces, eso para mí es un autoconocimiento enorme. ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál no cantarías? ¿Qué no cantaría? En heavy metal. Heavy metal, no. No me veo. Entre veces hay otras metales... No, no. Es muy bueno para las cuerdas vocales, ¿eh? No, no. Oye, ¿tienes alguna técnica para calentar las cuerdas antes de salir a actuar? Pues, sí. Sí, las técnicas típicas de siempre. ¿Con sonas de... Sí, sí, sí. Todas esas. Todas esas. Pero a veces suelo cantar así. ¿Alguna manía? Sí, tal cual. ¿Manías? Manías, no. ¿No tienes manías antes de salir? Manías, no. Lo que quiero es alejarme de la gente que se pone nerviosa a drede. Esa gente que te... ¿Cómo, cómo? Explícame esto. ¿Qué se pone nerviosa a drede? Esa gente que te viene a decir, ¡ay, qué nervioso estoy! Es como, salpica pañita, lo vas a pegar. ¡Ay, qué nervioso estoy! Y eso, ¿se ponen nerviosos a drede? Sí, 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 no sé. Es que se pone así como, ¡ay, Dios, ay, Dios! Ay, es que no va a salir, ay, que no sé qué. Y después sale perfecto, ¿no? Eso no, yo con eso no puedo. Yo necesito estar tranquila, que ya veis, yo soy muy tranquila y antes de actuar me... ¿Pero cómo? ¿Por qué me vas a pegar los nervios? Es como, claro, o sea, yo lo primero que hago es un agradecimiento interno por esa situación que estoy viviendo. Jolín, estoy viviendo mi sueño, lo que siempre he querido. Esto es maravilloso y lo voy a hacer genial. Ya. Qué bueno. Ya, que no entre nadie más en esa burbuja. Paramos ahí, ¿no? Tranquilidad. No me vengas a decir... Esto es como el típico del examen que después te decía, ¡ay, no he estudiado nada, lo llevo fatal! Y después le sale súper bien. Y después sacó un 10. Ah, venga, por favor, igual. Estoy súper nervioso. Después sale al escenario y le sale súper bien. Y te dicen, no me lo creo, ¿eh? Está fingiendo nervios para pegármelo. Al final, a lo mejor hay algo de eso ahí, ¿eh? Tendremos que investigar. ¿Quiénes son? ¿Nombres y apellidos? Sí, sí. Dime quiénes son. Vamos a por ello. No, yo lo que quiero es eso. Estar tranquila antes de actuar y ya sé que va a salir todo bien. Y sale siempre bien, ¿eh? Y sale siempre bien. Ha actuado en teatro. Has hecho musicales. Sí. ¿Todavía estás también? Estás haciendo recientemente también un... Ahora mismo la compañía Vemos Teatro, ¿no? Que tenemos buenas noticias también que contar, pero bueno, las iremos contando poco a poco. Pero hace poco estuvieron en Lagomera, creo. Sí. También. Estuvieron en Lagomera. En el cine viejo de Candelaria también. Y tenemos unas cuantas también por islas. O sea, que no se han parado. Que sigue siendo... Que hay que trabajar el triple hora para conseguir una décima parte de lo que se conseguía antes, ¿no? Sí. Hombre, ahora hay que currárselo. Ahora hay que llorar menos y trabajar más. No hay tiempo para llorar. No hay tiempo para llorar, no. Y la situación está bastante complicada, pero siempre se puede. Vamos, yo desde que abrieron todo he tenido la suerte de actuar en muchos sitios y de trabajar proyectos. Y vamos, tengo otros dos más también. Estoy en un grupo de mujeres que son de Gran Canaria. Que bueno, estuvimos hace poquito en las fiestas de mayo, que se llama Grupo Canarí. Ajá. A ver, ah, no, lo tengo aquí. Y aparte... Yo lo he visto en Facebook, ¿no? Sí, sí. Y en las historias y demás. Y aparte también tengo un grupo propio que se llama Grupo En Sueños. Y bueno, ahí seguimos. Haciendo cositas. O sea, que no paras por todos lados. No, no, no. No hay que parar. Tenemos abierto que si teatro... No hay que parar. Si esto es el sueño de uno y uno lo quiere, lo lucha para conseguirlo. Antes de la pandemia, estabas también en Reggaeton Band, ¿no? Sí. También. Reggaeton Band, que después cambió de nombre y se convirtió en la banda urbana. Es verdad. Luego también estuve en Grupo Musical.ly. También. Sí. Pero bueno, fueron proyectos que fueron cayendo porque ya no había trabajo o ya se iba parando la cosa antes de la pandemia. Se paró todo, claro. Pero bueno, nada. Todo ha sido para nutrir y para aprender. ¿Con quién te sientes más cómoda? ¿Con tu música? Pues esa es una gran pregunta. ¿Musical? ¿Tu música? ¿Cantar en banda? Esa es una gran pregunta. Hombre, con los musicales me encuentro muy cómoda. Me encuentro como que además exploro muchísimas cosas de mí porque el musical se une al teatro. Y el teatro es sacar toda la emoción. A lo mejor cantar una canción de reggaeton, llegas, cantas. Yo qué sé. Es otro rollo. Pero en el musical pienso que es donde más la gente puede conocer lo que tengo dentro. ¿Y con qué musical te has sentido más cómoda? Con Jesucristo. Jesucristo. No, ese no lo llevaron a Madrid. Fue Evita, ¿no? No, fue Evita. Con Evita también me sentí cómoda, pero sí es verdad que había más presión al estar en Madrid. Los cambios que habían de escena. Es más baile. Son más ensayos. Tenía muchísimo más contenido. Hacía un papel y además hacía toda la música de elenco. Eran muchos cambios vocales también. La presión también de que era una de las covers de Evita. Eso de que un día diga, yo, y si esta mujer se pone mal o lo que sea que lo tengo que hacer. Son presiones, es nervio y demás. Y además que estás en una tierra que no es la tuya. Aunque bueno, yo me sentía muy cómoda en Madrid. Sí, bueno, uno se adapta. Pero sí es verdad que Jesucristo para mí fue muy importante. Y bueno, descubrí una faceta en mí que no conocía. Y bueno. Cántanos algo de Jesucristo. ¿Te acuerdas? De Jesucristo. ¿Te acuerdas? Pues es que llevo cantando esa canción de último muchas veces ya. Pues venga. La gente va a decir que suena pesada. Ah, sí, pero lo has cantado en muchos programas. Sí, hace poquito estuve en Noche de Taifas y canté también ese tema. Todos te pedimos lo mismo. Sí, sí, sí. Qué poco original eso. Bueno, en su momento me lo dijo Jaime. Si esta canción te la van a pedir, vamos, en todos lados. Es que por eso. Venga, vamos, un cachito, cachito. Diez segundos. Venga. Yo no sé cómo amarle, qué decir, cómo hablarle. Él cambió algo en mí. Ya no soy la misma, soy otra mujer desde que él me encontró. Me encanta, pero qué bonito, por favor. Mira, Andrés, qué preciosidad. Claro, por eso todo el mundo te la pide, ¿eh? Más que es súper conocida. Es súper conocida, sí. Yo creo que más es. Qué bueno, qué bonito te queda, qué bonito te queda, ¿eh? Y nos puedes cantar también ya de tu nuevo sencillo, ya que estamos también. Voy estirando, voy tirando, voy probando, a ver si dices que sí. ¿Cantas algo? De la astrofa que tú tienes. No sé, al principio. Venga. Una vez perdí, por el amor a un hombre me quedé sin mí. Tirada en un abismo de un amor sin fin. Ahogada y sin tener la fuerza pa' vivir. Pretendes amarrarme y que sea de ti. Yo quiero que me busques al anochecer. Y que roces mi piel. Llena el momento en el que veas el sol nacer. Olvidarte del placer. No me pidas que me quede para siempre. Yo no soy tu mujer. No soy de nadie. No es coguete ni un trozo de papel. Me hicieron rebelde. ¡Wow! Miriam Reyes. Y increíble. ¿Cómo? A ver, esto lo estamos grabando por la mañana. Para la gente que lo esté viendo. Que es temprano. ¿Cómo te levantas por la mañana con esa voz? ¿Qué haces? ¿Cómo puede ser? Si yo tengo unas flemas aquí. Que cada vez que voy a hablar. Yo también las tengo. Las estoy simulando, pero también las tengo. ¿En serio? Pero no se nota. ¿Cómo las esquivas? ¿Tienes alguna técnica para esquivar las flemas, eh? Yo me gustaría saberla, eh. Porque siempre estoy con ese problema. Que estoy hablando por la mañana. ¿Y a ti no te pasa? Hombre, yo creo que mi peor época de trabajo fue cuando estuve trabajando en el sur. Que tenía que hacer espectáculos de musicales. Y cantar en el desayuno. Let it go. ¡Wow! Let it go. Frozen. De Frozen. A las 8 de la mañana. ¿A las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana. La gente desayunando allí con toda su tranquilidad y su pagina. ¡Let it go! No, la parte alta y el final y todo ya. Sí, sí, sí. Mortal. Qué fuerte. Y la gente no se rompió ningún vaso ni nada. No. Se le cayó a nadie nada. Te miraban mal. Te miraban muy mal. Te miraban mal. Como, me dejaba de levantar, por favor. Y esto lo exigía el hotel. Sí, como de claro. Era parte del espectáculo. El let it go tiene que entrar a las 8 de la mañana. Claro. Más que nada por los niños, ¿no? Pero es que para uno también es complicado. Puede ser la canción más cantada últimamente de los musicales de niños, ¿no? Podría ser. Porque si no cantas esa, creo que te echan. Podría ser. Como hago un musical Disney y no cante la de let it go. Ya. Desde hace años que no permiten la entrada ya. O me haces Elsa o no se entra aquí. Qué bueno. Y alguna imitación que se te dé. ¿Hacés imitaciones? Ya que nos metimos en el mundo ya. Disney. ¿Tienes alguna imitación? Bueno, pues me gusta mucho invitar a Shakira. ¿Shakira? Venga, vamos. Vamos con Shakira. Yo espero ahora por la mañana. Eso sí que es complicado. Eso no, 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 no. No, creo que se me da mejor la de Amaya, de la oreja de Van Gogh. Venga, va. Con Amaya. A ver. Ven, acércate. Ven, abrázame. Ven, voy a sonreír, a recorrer París, a ser mi angustia. Qué bueno. Pero es que eres clavada. Es que te volás. Eres clavada. Te volás. Lo has hecho perfecto. Me he quedado alucinado. Yo decía, pero espera, ¿de qué ha puesto play aquí a la canción? ¿Cómo es esto? Esto por la mañana es complicado, ¿eh? Te veo en el programa este y tu cara me suena. Bueno, bueno. ¿Te gustaría? Me encantaría, la verdad. Es que, claro, después te dicen, venga, tienes que imitar a una voz masculina. Eso sí sería... Eso sería... Sería algo terrible. Pero te hacen esas cosas, ¿no? Sí. Eres programas muy locos. Hombre, tenías que adaptar un poquito, pero está genial el programa. ¿Te gustan estos programas? ¿Reality o programas como este que no ha funcionado mucho? ¿Topstar se llama? ¿Topstar? ¿Este tipo de programas te gustan? ¿La voz? A ver, ese lo veo un poco raro. ¿Está raro? Yo no entiendo de qué va. De que pujen por tu voz y te digan el valor que tiene de tu... Y después está demasiado mal editado ese programa. Es un poco raro. Que se ve el corte, la gente, el público opinando. Yo es que veo a la gente cantando y digo, es que no me han dejado verlo. Sí. Es que lo que he visto, he visto que la gente que está cantando está interrumpida por gente hablando en el público. Sí, sí, sí. Yo digo, pero bueno, pero si quiero escuchar a la persona que está cantando. En la voz también suele pasar cuando cantan, que se oyen mucho los comentarios de los coach y demás. Y también los ponen, es verdad, sí. Claro, es como, a ver, deja que... No sigo mucho la voz, pero... Es que este es lo cuadrado que lo he visto, porque el resto casi nunca veo este tipo de programas, pero... Sí, sí. Los veía antes, pero ya me... Son un pequeño empujón, pero... No sé. Yo pienso que aquí para la gente... Lo has dicho bien. Para la gente en Canarias... Pequeño empujón, tal cual. Sí. Aunque lo ganes, un pequeño empujón. Un pequeño empujón, sí, bueno, para que te vean, pero... Yo también te diré, yo estuve ahí, hice la audición, no me cogieron, y no pienso que el trabajo que haya tenido después de eso haya sido por la voz, realmente. Sí, sí. Como si no hubiera ido, hubiera tenido el mismo trabajo, realmente. Yo me acuerdo que viniste y todo también, que estuviste aquí y hablamos de eso, y que realmente antes eran esos programas que hacían a la gente, catapultaban supuestamente, y después se ha ido quedando como en, bueno, pues... La promoción para los coach. Sí, es una promoción para los jurados, para los coach. O sea, en el caso de Top Star, es para los jurados, y en este caso para los coach. O sea, que los coach, todo el rato engrandeciéndose, que viene y hacemos todo, y después los cantantes, pues bueno, solamente la trama de ese día. Es una trama dentro de un guión, ¿no? Y bueno, pero que a lo mejor le sirve, ¿no? El cantante, pues bueno, aumenta a los seguidores en redes, saca alguna cosita, les gusta... Yo pienso que te lo pasas bien y ya. Y bueno, lo de los seguidores es relativo, porque... Es relativo. Gente que te sigue y después, como con el contrato no puedes estar sacando canciones ni demás durante un cierto tiempo, porque perteneces a la discográfica, en este caso a Universal, pues no pierdes los seguidores que captan. Interesante eso, ¿eh? No lo sabía. Claro. Entonces... O sea, que es lo mismo que nada. Una razón más para no ir. Sí. Bueno, mientras haya trabajado aquí, está bien. Sí, no se puede... A ver si sale, si surge, pues se hace y ya está. Que tampoco va ni en 10 malones. Bueno, a lo mejor al final, ¿no? Bueno, puede salir bien. Para mí es malo porque yo, por ejemplo, hace años quería sacar cosas y no podía. Tienes que pagar... La carta blanca esa que se dice. La liberación. No, no. Tienes que pagar una buena multa si sacas algo. Ah, si lo sacas tienes que... Claro. O esperar que se termine el contrato. Pero también puedes pedir y rescindir el contrato. O intentar negociar también con ellos, imagino. Claro, sí, sí. Pero... Pero bueno, ellos siempre dejan un margen ahí para que los suyos saquen lo que sea y después ya... Sí, sí, sí. Seguramente, ¿no? Bueno, pues mira, cosas que nos enteramos también. Bueno... Que nadie sabe. El negocio. El negocio y es lo que toca. Vamos a ir contando los secretos. Los secretos de... Espero que no me multen por esto. Nah, que va. Ya el contrato está acabado. Paga la radio. Sí. Paga aquí. Aquí cualquier cosa paga la radio, no te preocupes. Mira, pues te vamos a seguir y vamos a estar viendo todo lo que vayas sacando. Cualquier cosa ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias. Lo próximo no podemos decir todavía, ¿no? Primero nos centramos en esto. Que te sigan en redes sociales, que te sigan en tu canal de YouTube y que vayan viendo todas las cositas que vayas sacando. El canal es tal cual. Sí, Miriam Reyes. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Miriam Reyes, total, así. Y después también en redes sociales. Miriam Reyes Music para tu Instagram y para tu Facebook. Miriam Reyes, tal cual. Miriam Reyes también. Súper difícil. Sí, sí, sí. Muy difícil. Lo traigo muy complicado. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Por compartir, por cantarnos, por regalarnos también tu voz a primera hora de la mañana. Sabemos cómo suena tu voz por la mañana. Tempranito y todo, ¿eh? Bueno, bueno. Qué estupendo. Ya quisiera yo. Yo estoy como dos horas que todavía no puedo hablar por la mañana. Después ya empiezo el programa. Porque si no... No, pues que lo diría. Porque hablas un montón. Hablo un montón, pero mal. Ya cuando lo haga bien ya es otra cosa. Miriam, pues un abrazo enorme. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y te esperamos para la próxima también. Que esto es tu casa. Vale, encantadísimo. Tú no hace falta ni que digas que viene. Tú entras. Yo entro. Tú entras. Y ya está. Y yo te digo, mira, va. Y ya está, ¿vale? Vale, vale. Un abrazo. Bueno, y nosotros seguimos aquí en Marcha Go. Ya saben, sigan a Miriam Reyes.